Lo correcto sería que te alejaras Después de todo lo que yo te he sufrido Después de todo lo que yo te lastimé Y lo correcto sería que te alejaras Después de todo lo que yo te he sufrido Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto sería que te alejaras No hay excusas ni tengo explicaciones Si te voy a estar nuestro amor te miraré Pero yo nunca te he dejado de amar Si me perdonas te juro que jamás Te haré llorar como lo hice esta vez Tú no veré antes que te darte de esta hueva Me equivoqué como cualquier este que no hagas Hoy tú decidas y te vas tú me perdonas Yo te quiero tener tan fácil para mí El olvidar de todo esto es nuestra vida Yo de mi parte prometo cuidarte más Si me perdonas te daré lo que me pidas No hay excusas ni tengo explicaciones Si te vayas tal vez por debilidad Pero yo nunca te he dejado de amar Si me perdonas te juro que jamás Te haré llorar como lo hice esta vez Tú no mereces que te traten esta hueva Te equivoqué como cualquier este que no hagas Te equivoqué como cualquier este que no hagas Hoy tú decidas y te vas tú me perdonas Yo te quiero tener tan fácil para ti El olvidar de todo esto es nuestra vida Yo de mi parte prometo cuidarte más Si me perdonas te daré lo que me pidas Y lo que me pidas Y lo que me pidas Y lo que me pidas